Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. Tamesa, desde 1920, trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar, después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. En Hipermercado Leclerc seguimos apostando y apoyando a los fabricantes sorianos con la mayor exposición de productos de nuestra provincia. Ahora, encuéntralos en su nueva ubicación temporal dentro de nuestra tienda debido a las obras que Hipermercado Leclerc está realizando para la mejora de sus instalaciones. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad, siempre al mejor precio. Ya están aquí las rebajas de Galerías Guisán. Con unos descuentos únicos de hasta un 50%. Que no te lo cuenten, las rebajas, las de Galerías Guisán. El portero miente. ¿Sí, señor inspector? Sí, porque ha dicho que trabaja mucho y... Métete con la portera, en el mejor sentido, claro. A ver si así sacas algo en claro. Sí, señor. Y me lo traes todo apuntadito. Nada de dejarlo a la memoria. Lápiz y papelitos. Y si no tienes papel, lo pides. De acuerdo. Las comedias de las fiestas de la Virgen de las Candelas y San Blas es una tradición de San Leonardo de Yagüe que año a año hace disfrutar a todos los que se acercan al Teatro Municipal. La compañía teatral La Candelaria se afana las semanas previas a esta cita ensayando la obra que ha preparado con mimo el director de la obra, Gerardo Blanco Cayuela. Actores de todas las edades, que aprovechan el final de su jornada laboral para acudir a los ensayos, interpretarán la obra Usted puede ser un asesino, del autor español Alfonso Paso Gil. Nos colamos en uno de estos ensayos y conocemos con Gerardo Blanco la importancia del teatro en San Leonardo. Gerardo Blanco, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, director de esta obra que nos va a explicar un poco en qué consiste la obra, en los actores, quién participa. Gerardo, en primer lugar, ¿qué obra vamos a poder ver? Vamos a ver una obra de Alfonso Paso. Usted puede ser el asesino. Pero vamos a verla en la nueva versión. O sea que esta obra, que se fue en 1963, cuando se estrenó, pero bueno, ha habido varios cambios. La nueva versión la ha hecho Televisión Española, que hace dos años que la hizo, y que han podido verla, o la van a ver, mejor dicho, en el que ha sido aún, en cine. Es una nueva versión, o sea que es la obra esta. Usted puede ser el asesino. Gerardo, ¿cuántos actores tenemos dentro de esta compañía teatral en San Leonardo? En esta obra son nueve, y dos más que salen, pero vamos, son de relleno. ¿Cuesta mucho preparar una obra? Con los actores que tengo, no, porque son verdaderos artistas, de verdad. Por eso sí, vemos algunos que son muy jovencitos, imagino que también poco a poco tienen que ir aprendiéndolo. Dos nuevos que hemos adquirido este año, que ya está bien que alguno se anime. Dos nuevos, sí. Muy majos, además. Una obra que están preparando, Gerardo, si no me equivoco, por lo menos las lecturas desde Navidad. Bueno. Un poco antes, a lo mejor. No, desde Navidad, un poco antes de Navidad, pero bueno, desde Navidad. Sí, se empieza leyendo, ya no es el sistema que existía antes de leerlo, era cuando las copias se hacían a mano, y entonces había que leer los errores que podía haber en los papeles, pero hoy ya, como se hace todo por fotocopia, pues todo el mundo tiene el suyo y no es problema. Pero sí, empezamos entonces. Nos contaba también, fuera de cámara, el párroco don Felipe, que más o menos llegaron a San Leonardo en la misma época, hace medio siglo. Sí, yo llegué un año antes, pero vamos. Gerardo, ¿cómo ha cambiado desde que llegó el teatro hasta ahora? ¿Qué cambios ha notado? Era totalmente distinto el teatro de antes al de ahora. Totalmente, en todos los sentidos. Entonces, el público exigía y pedía, pues, aquellas famosas comedias de capa y espada. Le gustaban mucho, pues, por ejemplo, obras de Cabellón de la Barca, obras de los clásicos de entonces. Entonces, hubo otra época, una transición, que la cambiamos nosotros. Nos dio mucho por Casona, por Enrique Jardier Poncela, por Miura. Y ahora, últimamente, el año pasado estuvimos echando obras que estaban representándose. Matías las poníamos aquí. Y este año teníamos una, que era Tasi, que la teníamos a poner, pero al final no, no llegó a, no llegamos a, no quisimos, no pudimos, mejor dicho, tirar con ella. Y entonces cogimos esta de, que es, usted puede ser el asesino, que es muy bonita, como he dicho antes, de Alfonso Paso. Gerardo, ¿cómo es el público de San Leonardo? Maravilloso. Y el cine, aquí le podemos decir de teatro, maravilloso. Tiene una pasión, tiene una ilusión por su comedia, por su teatro de candelas, que eso, vamos, eso les hace ser grandes a ellos y a nosotros. Y si nosotros estamos ahí es por ellos, que te lo piden y te dicen, oye, que queremos y tenemos que estar. ¿Hay nervios en los ensayos o hay más nervios el día de la función? No, ni en un momento ni en otro. Los ensayos podemos calcularlos, que somos, podemos decir que somos un grupo de amigos que venimos a pasárnoslo bien incluso. Y el día de la función, como todos ya lo dominamos, y todos los actores que tenemos actualmente son ya, que han pasado a comenzar, están muy rodados, pues tampoco. Hombre, siempre existe el, quiere sobreponer, siempre los nervios esos no se los quitan a nadie, ¿no? Pero vamos. Pero la ilusión puede con todo. Exactamente. Pues Gerardo Blanco, el director de esta obra, muchas gracias también por atendernos y si le parece, Gerardo, vamos a verla. A ver otros, vamos a ver, pues, unas escenas, porque muchas veces hacemos ensayos parciales. Vamos a ver unos parciales que ayer no nos salieron bien y hoy los vamos a repetir. Sabemos que sea con mucha suerte. Vamos a verla. Gracias. Y agradeciendo a toda la compañía de la Candelaria por su amabilidad, nosotros les invitamos a acudir a sus funciones, que tendrán lugar el miércoles 1 de febrero a las 10 de la noche, el jueves 2 a las 7 y media de la tarde y a la misma hora el sábado 4. ¡Felices fiestas! Y mi madre decía, ¿tú qué pierdo para estos señores cuando viven una reunión familiar? Y yo ponía la mano en el pie. ¡Gracias! Y de cocinar, vamos, real de rian. De un huevo frito no paso. Bueno, vamos, real de rian. ¡Gracias! Gracias por ver el video.